Me infiltré a un servidor de la 1.20, encontré a suscriptores, terminaron dándome rango Intentaré crear una guerra de gente con rango versus gente viciada Y para todo esto tuve que contactarme con miembros del staff Si quieres ver esto y más, pues quédate hasta el final Por cierto gente, todas las personas que se metan a Red MC hoy mismo les estarán regalando rango Así que apúrense para recibirlo Acabo de entrar al servidor y este hombre quiere que me tire ya la fuente Me acaba de dar un tótem de inmortalidad No entiendo por qué Pero a ver, quiero ponérmelo y saltar Ah, el mundo survival tiene un borde de 25.000 por 25.000 A ver, voy a ver a dónde me teletransporta Me teletransportó arriba de un árbol Pero por qué se arriesgaba tanto, me daba un tótem Bueno gente, yo no me enojo, lo único que me preocupa es en dónde quedó él Estamos en un rango de 25.000 por 25.000 bloques Pueden ser negativos, pueden ser positivos La cosa es que estamos perdidos Mi misión será encontrarlo La situación es que no me escribía A ver, se llama GP Es este, punto GP No sé por qué aparece un punto antes de su nick Pero si le mando mensaje privado Y le pongo un Hola, pásame tus cords Igual ya es un jugador pro player que tiene tiempo en el servidor Y que me puede brindar de algo No lo sé Al parecer es el hombre más listo del mundo Y me acaba de decir que le mande TP Y espero que no me termine matando o haciendo algo raro Ah, dice quédate quieto Ok, si me quiere ayudar Por alguna razón me quiere ayudar Y quiere, no sé, darme algo Está en el spam Pensé que iba a tener algo Tiene 9 asesinatos 119 muertes Increíble ¿Por qué confía en alguien así? Lo que no sé es por qué me quiere ayudar ¿Será suscriptor? Es muy raro, gente Que yo tenga suscriptores En versiones de la 1.20 En survival Porque pues yo no acostumbro a subir Pero Es un gran tema Que puedo abordar ahora mismo Y qué mejor que haciéndolo Después de un random TP Y qué mejor que haciéndolo en un lugar En donde claramente estoy perdido Bueno La situación Es que yo no acostumbro a subir 1.20, gente Pero he estado subiendo en mis últimos videos De este mes Creo La 1.20 Y creo que el apoyo a los videos Ha sido Bueno, no creo Ha sido muy malo Posiblemente no les guste Que juegue esta versión Versiones nuevas Y es normal Están acostumbrados Desde hace 10 años Que de hecho ya cumplí 10 años Subiendo videos, gente Bueno Están acostumbrados a que suba 1.8 1.7 O versiones en las cuales hago PvP A lo tryhard Mira Me ha pedido TP El GPG A ver Vamos a aceptárselo TP acept No sé para qué querría venir Si no tiene nada Bueno, es que no sé si tenga o no tenga algo Porque el totem pues ya me lo dio Si está aquí A ver No sé hacia dónde quiera ir No sé si quiera como que ayudarme A encontrar un buen lugar Para poderme hacer mi casa O qué onda Pero yo feliz de tener un amigo en Minecraft Gente Y que me está siguiendo Me gustaría darle cosas Pero pues no tengo nada No sé si ponerme a talar de una Ponerme a hacer algo Hay un pequeño problema Como tengo un cliente No sé en qué momento sea de noche Y puedan aparecerme mobs Pero vean Aquí ya hay mobs Quiere decir que a lo mejor es de noche Pero como yo tengo el lunar client Con la opción del time changer activada O sea, si la deshabilito A ver qué pasa Sí, es de noche Efectivamente Bueno, ya me está dando miedo Porque pensé que era un Herobrine Creo que quiere que los... No entiendo, gente Me da la impresión De que en un momento Me va a aparecer en creativo Y me va a dar diamante Mederita De todo un poco Pues si me dio el totem De inmortalidad Pues creo que me puede dar más cosas Así que vamos a seguirlo ¿Saben qué se me hace Lo más raro de todo? Que... ¿What the? ¡Me quiere matar! Son las 10 de la noche Eh... En el juego es de noche O sea, no entiendo Por qué está jugando a esta hora Tan tarde Alguien que me quiere matar Pero véanlo En el momento en que me descuide Creo que sí me va a intentar matar O hacer algo Mírenlo Lo va a matar el zombie Posiblemente lo mate el zombie Yo no lo voy a defender Puesto que me atacó Es que no sé si me quiere traicionar En algún momento o no Yo me voy a hacer el tonto El que no sabe bien jugar Y a ver si en un momento Como que intenta matarme A ver, el zombie este Voy a dejar igual que me pegue Como para que tenga poca vida yo Y que él se confíe un poco Y que, pues, intente matarme a mí Piense que me puede matar Pero como tengo armadura Y tengo... ¡Lo mataron! No puede ser, gente No puede ser No sé si estaba escribiendo algo O qué pasó Y ahora no tiene nada de sentido Que me haya dado un totem de inmortalidad Cuando él murió Es que... What the fuck? Segundo día de infiltrado Y cuando estoy aquí en el FU Entran personas Obviamente al servidor Y cuando entran Como tengo rango Influencer Se me quedan viendo Me empiezan a shiftear Me empiezan a brincar Y a bailar Y podría aprovecharme un poco de eso Así que déjenme ver Si alguna de estas personas nuevas Que van a entrar Son de las que vienen Y se meten a los NPCs Porque si se meten desde la brújula Pues no me van a ver Ah, mira Tenemos al primero Si me está viendo Sí, me está viendo Veanlo Veanlo Como me está viendo A ver Igual ya sé algo No lo sé Yo voy a hacerme el indeciso Para que ahorita que nos metamos a una modalidad Pues me pueda dar algo Otra persona Y ya me volteó a ver este hombre Lo volteó a ver Mirada fija Nos estamos viendo Ah, y me shiftea Símbolo universal de la paz, gente Voy a saludarlo Le voy a poner Hola Carita feliz Ah, y encima se aparece influencer Y con color rosa Hola, pone No puede ser, gente Voy a esperar a que se meta Alguna de las modalidades Para saber si... A ver, les voy a preguntar ¿Qué modalidad juegan más? Bueno, ya me hice de dos amigos, gente Esto es impresionante Ah, encima vean O sea, realmente No pensé que me fuera a identificar Pone posta sos quesillo Eh, se juega más vanilla Ah, bueno, pues me van a llevar al vanilla Y este hombre creo que está muteado Porque no escribe nada Pero pues está aquí Ya se sumó otra persona Somos tres personas Tengo tres amigos nuevos en Minecraft No puede ser, gente Me infiltro a un servidor Y luego, luego Pues pasan cosas A ver, me meto Aquí es, como recordarán Donde los zombies mataron uno de mis amigos Y creo que alguno de las personas que están aquí Miren, hay un owner Hay un helper Hay gente con rango Hay de todo tipo aquí de personas Y... Hay hasta de la comunidad LGBT Así que bueno, gente Nosotros vamos a intentar encontrar Ah, miren Tengo el escudo del inicio Que tiene como que... El escudo de quesillo No puede ser, gente Es que el servidor me ama Vamos a pedirle TPA a Raizket A ver si me acepta O sea, yo no tengo nada Igual él va a ir full diamante Ah, no Ah, bueno Lo hizo en un lugar muy hermoso Así que bueno Supongo que es suscriptor O no sé Pero me identificó Que es probable que Podamos ser amigos de él Ojo super quesillo Ya me están pidiendo foto en el chat Es que, a ver La cosa es que tengo rango Si no me hubiesen dado rango La gente pensaría que es un suscriptor de quesillo Intentando ser, pues... Quesillo Y encima Raizket Tiene 30 muertes Y 0 asesinatos Podríamos hacer el número 31 Ey, no aparece Creo que se salió Vamos a preguntarle Cuánto llevas jugando Se ve que es viciado, eh Miren, aquí tiene Pues como tipo granja de aldeanos Aquí los cultivos Ey, se ve muy bonito el mapa Juego desde 2023 aquí Hasta fui staff en este server Ah, wait, what? Yo le mandé mensaje a Raizket Y me contesta Derek What the fuck? Es que me cambié el nick Hace unos pocos meses Y el server no lo agarra Joder, what the fuck? Pues es muy raro Que te mande mensaje privado Alguien Que tú lo estés viendo Con otro nick Hay WarpPVP Así que podríamos A ir WarpPVP En 3 segundos Le hago con la seña De la cabeza que sí Voy para allá Y vamos a probar El PvP de aquí chicos O sea, creo que Podemos agarrar unas cosas What the fuck? No me puedo tirar así Porque sí o sí Creo que te dan Lo que traes En tu inventario Y pues claramente No me voy a enfrentar así ¿O sí? No hay kits disponibles aún What the fuck? ¿Cómo que no tengo kits? ¿Saben qué? Voy a preguntar ¿Cómo puedo obtener un kit? Ah, dice Lo compras en las tiendas del server Pero si no, mal recuerdo Quitaron los kits vanilla Hay kits en custom Aquí no hay kits Pone un helper Joder gente Creo que sí voy a tener Que hacer PvP En alguna otra parte Ah, y miren Ryzket está haciendo lo posible Por ser también miembro del staff Porque le está diciendo que O sea, me está ayudando Ryzket Está haciendo lo posible Porque sea staff Gente, hagamos lo posible En los comentarios Todos pongan Ryzket para staff De RedMC Claramente por este video Tiene que ser miembro del staff ¿Verdad RedMC? Estúpido sería tirarme En este momento Hacia la parte de abajo ¿Pero saben quién es estúpido? Ay, casi me caigo Gente, me he venido A survival custom Claramente para poner WarpVP Esperar 3 segundos Y ver si de este lado Tengo los kits necesarios Ah, miren Sí tengo Ah, bueno Tengo kit terra Ese sí lo tengo disponible What the fuck Y me da muchísimas cosas O sea, sería Arriesgar Mi kit Pásame tus redes sociales Pone What the fuck Pero se va a jugar gente No quiero Ay, casi salto Y hay una persona Que tiene rango fire Para explicarles un poco Vean esto Vamos a barra kits Yo tengo este kit Que es el terra Tengo filo 4 Eficiencia 4 Digamos que todo 4 Y el fire tiene Todo a el 8 O sea, el doble de potente Me gustaría pelearle Pero sé perfectamente Que esa persona es vicio Claramente me va a hacer Pomada ¿Te metes? ¿O qué super quesillo? ¡Me está retando! ¿Cuántos años tiene? Pueden venir los dos Pero tienes Cosas muy chetas A ver, pelea No voy a poder pelear gente No, en verdad Vanilla No tengo ni manzanas Solo una Pero dale No soy cagón gente Yo no soy cagón gente Yo no soy Es que soy estúpido gente Yo sé perfectamente Que no tengo que venir A servidores a pelear Así porque sí Lo que necesito Es ayuda De alguien Alguien como Un miembro del staff ¿Se acuerdan que hace unos minutos Les dije que era un estúpido? Bueno Ahí les va otra prueba Me estoy arriesgando En el WarpVP Y esto es lo único que tengo No sé qué Tan probable Es que me vaya a llegar Al No creo que pueda hacer algo Porque ellos están atacando Con espada de nedrite Filomil Creo que lo mejor sería Poner spawn Barra spawn No Tres segundos Bueno A ver Swim no era tan bueno Que digamos Puras desgracias gente No puede ser Tengo el contacto De staff De este servidor Lo que podría hacer Para un siguiente video Sería contactarme Con ellos Y hacer O crear guerra Entre usuarios Pro players Contra gente Con rango De hecho Podría preguntarle A las personas Dueñas del servidor Si podríamos regalar rango En este servidor Que creo que sería Lo óptimo Para las personas Que entren nuevas Porque si se dan cuenta Hay actividad en el servidor Hay bastantes personas Y si ustedes entran A lo mejor En las próximas 24 48 horas Van a poder obtener Un rango Aunque sea de un tiempo Limitado La situación es hacer Que las personas Viciadas Peleen contra mi Y yo quiero saber Si tengo el nivel Y obviamente La capacidad de ganarles Que a ver La verdad no creo Pero pues a ver que sale La capacidad de ganarles